¡Laca! ¡Laic! ¡Mate! ¡Ahhh, hijo, tu puta madre! ¡Avale, avale, 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 avale! Uy tengo gente aquí que me ha matado a tus pedo wey Arriba, arriba verga, arriba ¿Por qué me dices Tumbé uno ahí y por qué no me dices Mejor mate a uno ¿Por qué no me dices Mate a uno? No, no es la misma, pendejo Tumbar es de que lo dejaste tumbado Matar es de que lo mataste Pendejo Me mataron por tu puta culpa De mierda ¿Cuánto vale un hipnotic, güey? Quiero comprarme una hipnotic ¿Eh? ¿Pesos? Ah, no seas mamón Miles ¿Miles o pesos? Pesos, verga Pesos, perra madre No sé si estás hablándome del neta O de sarcasmo de mierda, pues Iba a comprar una mañana ¿Para qué la van a poner en un corrido, güey? Si todos la pueden comprar Para eso mejor que me hubieran dicho ¡Pero saquen las red label! ¡Pero saquen las red label! ¡Porque se puso de moda, güey, esa madre! ¡Está barato, barato! ¡Ya tiene un putal esa madre, un masquitel a la pinche clevada! La puso de moda, güey, ya me acuerdo de que como tres años estaba tomando a esa mamá Mira, como no te creo, güey, lo vamos a poner aquí en Walmart ¿Vas a ver en el Walmart? Walmart en donde sea, lo que pasa es que en Walmart debe estar un poquito más cara, puede decirse de 800 Hypnotic ¿Cuál es la parte más barata, güey? 600, 700 A ver en... en Home Depot Home Depot No, no, en los super va a estar en el mismo precio, pero aquí da cuenta en las... en las bibliotecas o hay otras partes donde es la más barata Amazon Amazon, yo creo que es la más barata, güey Ey, la vienden, la zona, pendejo, la vienden, la zona, la vienden, la zona Hypnotic ¿Estás a morir por la zona, pendejón? ¡V***! Venga, no me... no me sale, güey Nada más o no A ver... Hypnotic, alcohol... Paren... Paren... No... Es que está en Amazon, púntul, pón... Debe aparecer en Amazon, güey, eso es mamado, güey Mercado Libertad es normal Ya me salió No, güey, 800, güey Según yo está más barato, güey Y el Don Julio 70 también vale 700 No, mames, yo pensaba que era más caro ese pedo, güey Oye, esta armado el Aster Furious o el 2 de atrás, esta armado la 2 de aquí ¿Quieres? ¡Valas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenme la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esta fulta margen, te acuestar ¡Joder! 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 ¡Que tontería de mierda que tengo! oh ella aprenzaron sin la tumba aru wey ¡Gracias! ¡Ay, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Este, verga! ¡Toma! ¡Qué lástima! ¡Papá, que me toca algo más uso! ¡No te ha quedado! ¡Tenéis el reto de tu grupo en el mapa táctico! ¡Date, nada! ¡T ¡Ah! Cayeron como cuatro cajas ahí base Literal hay como 30 personas Por atrás llegó uno y me hizo el amor ¡Trofanó, güey! A la verga ¿Qué vas a irnos del avión? ¡Es lo que voy a hacer, verga! Un compañero vuelve al combate Mata uno la verga Madre wey Como me caja wey que me aparezcan las cajas ahi wey cuando sale un chico A la verga 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 Eres un pendejo wey De su puta madre a la verga Ayudar echándole agua No saben que esto no es para nada necesario Así que bueno vamos con la explicación biológica Los ve y dice ahí están llorando Hasta llorando El animal que vimos en el video es un pini pero no no es una foca En el caso de un elefante marino Mucha gente luego los ve en la orilla del mar Pero les echan agua wey Cuando solamente están descansando Están descansando Y luego les voy a meter otra vez al mar Fájate que ese elefante marino O un lobo marino O alguna puta Pues se ha recorrido miles de kilómetros O cientos digamos Y esté muy cansado Y se ponga a descansar en la orilla Y la gente lo vuelva a meter No, depende de ir a los locos Están descansando Igual echándole agua No lo necesitan Pueden vivir fuera del agua De que pues ellos respiran oxígeno Yo entiendo de verdad Los entiendo y los admiro mucho A mucha gente De la naturaleza no Es un gran acto Pero hay que hacerlo cumple Bajo parámetros científicos De verdad No en base a lo que citamos en el corazón Claro es que como dirige ahí Pero Revisad las armas y el equipo Queda poco para el despliegue Oh Freddy, Freddy. Peri, peri, peri Peri, peri Peri, peri, peri 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 Peri, peri, peri Peri, peri, peri Peri, peri, peri 2 2 2 Berenguitas, berenguitas Berengas ¡Niam, niam, niam! ¡Ya estás comiendo otra vez, Leilani! ¡Oye! ¡Ya! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! Llega un soldado Enemigo Aquí hay un enemigo ¡No! ¡Pura verga! ¡No! ¡Necesito munición de dragón! ¡Muerengas! 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 ¡Nooooo! ¡Noooo! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA WTF El pinche dron que me venía correteando desde el estadio, güey. ¿Tiene todo? ¿Eh? Traeme la piña que está en el conje, porfa. La piña que está en el conje, porfa. Perengas, perenguetas. ¡Hay refuerzo! ¡Un compañero vuelve al combate! ¡Buen trabajo! ¡Un compañero se despliega! ¡Bienes por aquí! ¡Buen trabajo! ¡Ajajajaja! Este es el cero de mis armas, güey. ¡Ajajaja! ¡Nyajaja! ¡Nyajaja! ¡Usa! ¡Nyajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aquí se ha llegado! ¡Nyajaja! ¡Nyajajaja! ¡Nyajajaja! Ese perro que quería matar a FK wey Se quería pasar de verga con mi panochita, ¿cómo la ves? ¿Cómo pasaron? Estoy pasando el mismo ahorita wey ¡Cúrate la verga! ¡Corre pinche mono de mierda! Va a ser gordo el pinche mono de este culero Desciende enemigos sobre la zona. Cuidado Tiene el resto del pelotón en el mapa táctico. Comunicción de calibre media ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está arriba o qué? ¿Dónde? Está ligando a alguien lejos. La verga están ahí campeando arriba. ¡PAPEL! ¡Fue un bombazo! ¡Y PAPEL! ¡ ni PAPEL! Madre wey ¡Vame! ¡Plemon base y papel! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡No! 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 ¿Te moriste? Nos remangaron ahí en el pinche loadout a la verga Yo tumbe a dos ahí wey, ¿cómo que te remangaron? Si los tumbaste ¿no? ¿Los tumbaste mientras yo estaba vivo? No, no, no supe quien estaba vivo y quien no estaba muerto Solo se que tumbe a dos ¡No! 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 Con la verga, güey Tranquilo, pa No te enojes tanto Al choc se viene a que Venderle a hijo de puta Adiós ¿A quién? ¿Por qué? Ajá ¿Te cagó el palo? No, 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 no No, 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 no Gracias.